En la comunidad de Xalpitzahuac, y debido al interés de la gente, llevamos a cabo una modalidad de talleres múltiples en los que se entretejieron los saberes de todos durante dos días. Petate de saberes. Todos aprendemos de todos. Empezamos las actividades con una ceremonia para bendecir los trabajos. El primer taller fue realizado en el invernadero comunitario. Ahí se hicieron dos grupos. En uno elaboramos colectivamente una composta verde. ¡Gracias! 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 El otro grupo se dedicó a preparar camas para sembrar diversas plantas. ¡Gracias! 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 Nos fuimos a descansar dejando la composta trabajando y las plantas sembradas naciendo. Al otro día nos juntamos nuevamente para hacer un tallercito de conservación de alimentos. Mejor las burajas o las burajas. Bueno, me ha hecho chiquito. ¿Y vos? ¿Por qué te adquieren ver los burajas? Necesita un cubetito para comer esas burajas. Todavía estoy chabilo. Una de las burajas. No, no, ¿no? No, no, no. Paralelamente, se hicieron trabajos con los niños, lo que llamamos Jornadas por la Madre Tierra, en donde las niñas y los niños dibujaron y colorearon su comunidad. Esta actividad permite incorporar a los pequeños y que los papás puedan participar sin preocupaciones. Finalmente, a manera de intercambio, nos compartieron algunas técnicas para elaborar la alegría. Así, con alegría, concluimos estos talleres múltiples. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!